En este video les voy a mostrar cómo funciona la característica Quick Edit. Observen que tengo abierto un archivo HTML, en este caso tengo abierto el archivo Index HTML que tenía dentro de la carpeta Start. Por supuesto están las etiquetas básicas, las etiquetas que ya conocemos de HTML y en la parte derecha estamos previsualizando el resultado con la función Live Development dentro de Chrome. Es importante tener en cuenta que la función Live Development o Live Preview está activa siempre que este icono esté coloreado. Si el icono no está coloreado quiere decir que se desconectó la función entre Brackets y el navegador Google Chrome. Tengan por favor eso muy presente. Ahora observen lo que vamos a hacer. Voy a seleccionar esta etiqueta H1 y voy a presionar el atajo de teclado Comando E. Al presionar ese atajo de teclado Comando E se activa automáticamente la función Quick Edit. Esa función Quick Edit también la podemos activar yendo al menú Navigate y seleccionando la opción Quick Edit. Si nosotros volvemos a presionar Comando E cerramos la función Quick Edit. Voy a abrirla nuevamente con Comando E. También podemos salir de esa función presionando la tecla Escape. En el momento en que entro a la función Quick Edit, observen que me está mostrando la regla CSS que está formateando este elemento HTML. Y desde aquí nosotros podemos hacer cambios. Por ejemplo, vamos a cambiar el color. Vamos a decirle que el color, en este caso va a ser un color gris. Y observen que aquí tenemos el resultado. Estamos haciendo una modificación dentro del archivo CSS, pero sin necesidad de salirme del archivo HTML gracias a la función Quick Edit. Por supuesto, cualquier regla a la cual nosotros le hayamos aplicado alguna regla CSS, nosotros podemos editarla de esa manera. Por ejemplo, si selecciono H2, voy a presionar Comando E o Control E y nuevamente entro a la función Quick Edit. En realidad, todos los encabezados están siendo editados mediante la misma regla. Entonces me va a abrir, por supuesto, la misma regla. Si seleccionamos un elemento al cual no le hemos asignado ninguna regla CSS, entonces en el momento en que presionamos el atajo de teclado Comando E no nos va a aparecer, por supuesto, ninguna regla, sino que nos aparece un botón New Rule. Voy entonces, por ejemplo, a tomar este párrafo y vamos a agregarle un ID y que ese ID sea resaltado. Ya le hemos indicado entonces que el ID es resaltado y vamos ahora a crear una nueva regla. Entonces le vamos a decir que voy a editar los párrafos, pero los párrafos que tengan ese ID resaltado. Y vamos a decirle, por ejemplo, que estos párrafos van a tener un background color y que el background va a ser, por ejemplo, amarillo. Vamos a decirle entonces que también va a necesitar un padding porque está muy pegado el texto al borde de la caja. Vamos a darle un padding de 10 píxeles. Y observen cómo automáticamente todas esas características se están visualizando. Si un elemento tiene aplicada varios estilos o varias reglas CSS, entonces el listado de reglas CSS va a aparecer en la parte derecha y yo voy a poder seleccionar la que corresponda o la que yo quiero editar. Voy a presionar la tecla escape. Voy a presionar la tecla escape acá arriba también para cerrar estas funciones de Quick Edit. Y ahora vamos al archivo CSS. Y cuando estoy trabajando en archivos CSS o en hojas de estilo CSS, yo tengo otras características adicionales que hacen parte de la función de Quick Edit. Por ejemplo, vamos a seleccionar este color que corresponde al color con el cual estamos formateando todos los encabezados. Y ahora voy a presionar Comando E o Control E y observen que obtengo esta ventana desde donde gráficamente yo puedo preparar un color que es el color que le voy a asignar como valor a la propiedad Color. Por ejemplo, yo puedo arrastrar este círculo para indicar el color que yo quiero seleccionar. Puedo arrastrar también esta barra con la cual yo estoy seleccionando diferentes tonos de color. Observen que el resultado se está previsualizando automáticamente en la parte derecha. En la parte inferior me está indicando el valor hexadecimal que corresponde al color que yo seleccioné y que automáticamente también ya se está cambiando dentro del archivo CSS, dentro del valor que va a ser parte de esta propiedad. También yo puedo decirle que quiero trabajar en modo RGBA. Y observen que en este caso, como no tengo ningún valor de opacidad aplicado, entonces él inteligentemente está utilizando el modelo de color RGB con los tres valores. Pero, si yo quiero aplicarle además un valor de opacidad, automáticamente el valor o el modelo de color pasa de RGB a RGBA. En la parte más hacia la derecha encontramos los colores que hemos utilizado últimamente. Es decir, de forma más reciente. Por ejemplo, si seleccionamos este color, entonces rápidamente estamos aplicando uno de los colores que utilicé recientemente. Sin embargo, nuevamente voy a hacer una modificación de color. Vamos a dejarlo aquí, vamos a darle un poco de opacidad y observen como automáticamente pasa a modelo RGBA y me adiciona un valor que corresponde al valor de opacidad. Finalmente, presionamos escape para salir y ya hemos hecho entonces también esa adición de forma rápida mediante la función quickEdit de brackets. ¡AgRA! ¡Gracias! 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 Gracias.